Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Quiero contarles que estamos muy contentos desde la Secretaría de Cultura del municipio de Maipú con lo que fue el lanzamiento de este nuevo ciclo de música popular, Maipú en concierto 2018. Un ciclo que fue engalanado por el grupo Mermel, donde hay dos locales, Uriel y Martín Fernández. Uriel es el creador de este grupo y realmente fue un juego de imágenes, sonido, la música, las canciones, las letras. Muy místico como está el artista, pero realmente una velada y una noche de música de excelencia de un local. Así que contentos de poder abrir el ciclo con este grupo, con Mermel, y poder presentar quienes lo sucederán en el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana a Mermel en este ciclo de Maipú en concierto. El día 5 de mayo tendremos la fecha con Fabricio Rodríguez, este artista del folclore, un artista que comenzó desde muy chiquito a tocar la armónica. No cuento más, ya van a ir viendo los adelantos. Luego tenemos una fecha de rock fuerte junto a Claudia Puyó, para todos los que les gusta el rock nacional. Después viene el mes de junio con dos fechas también muy importantes, una de folclore con Leonardo Miranda y otra de tango con el show que hace Andrea Guidone que se llama Madame Tango. Ella danza y hay un cantante de tango con otros bailarines y es todo un show tanguero para los tangueros maipuenses. Así que a sumarse a lo que va a ser este espectáculo de Andrea Guidone. Y en julio tenemos una velada especial en el marco de lo que es el 9 de julio, esto va a ser el 7 de julio, un espectáculo de ópera, como ya venimos manteniendo el formato para el mes de julio con la ópera, pero en este caso son dos artistas del Teatro Argentino y del Teatro Colón de Buenos Aires. Es el caso de María José Dublín, que es la soprano, que junto a su pareja, el barítono, van a hacer un espectáculo muy interesante que va desde la ópera clásica desde la ópera tradicional, con fragmentos de la ópera tradicional, a tema y repertorio nacional para también en el género operístico, cantado por ellos, pero con repertorio folclórico también nacional. Así que contentos con esto que nos va a preparar María José Dublín. Y en agosto llegamos con esta figura, esta gran negra que tenemos en nuestro país, que es Débora Dixon, que fue parte de las Black and Blues, y bueno, nos trae todo el blues y el jazz para, bueno, yaciar bastante dentro del teatro y nutrirnos de este género musical. Creo que va a ser un show genial, todos van a ser un show envolventes y no desaprovechar esta oportunidad que tenemos en un teatro centenario con una acústica increíble, que se vive una mística hermosa entre el artista y el público. Podemos producir este encuentro tan diferente a un show grande, al abierto, que también no deja de ser hermoso y lindo, pero acá se produce algo que, como digo, te viste internamente, no te desviste, sino te viste, te llena y salís con una satisfacción enorme. Y cerrando este ciclo, este año tenemos a alguien de una trayectoria muy amplia, también en el rock, desde los 60, rock and pop, que es César Banana Poirredón. Y bueno, realmente contentos de poder tener esta figura, cerrando el ciclo, para todos los nostálgicos, para todos los que pasaron sus días escuchando a Banana, desde cuando empezó con su grupo a cuando se larga como solista y llenó sus tardes, sus noches, esta música romántica que hace César Banana Poirredón. Así que, bueno, este es el despliegue que vamos a tener durante todo este ciclo 2018, que creo, espero que sea del gusto de todos, o si no, de todos, de quien puede acceder al artista. Acá la idea es acceder al género y a lo que nos gusta y disfrutarlo, sobre todo disfrutar, disfrutar como comunidad esta propuesta que la hacemos entre todos y juntos y disfrutar y salir llenos de música y de arte en estas noches. Así que, bienvenidos a lo que fue la primera noche y a seguir siendo bienvenidos a cada noche de Maipú en Concierto 2018. Un ciclo que es totalmente gratuito para todos los maipuenses, así que no tienen que reservar entrada, se hace por orden de llegada, se hace cola y, bueno, y a medida que van llegando, van ocupando sus lugares. Así que, a prenderse al ciclo, a invitar amigos, a contagiar los que van a otro para que también se contagie de lo que es este ciclo de música popular Maipú en Concierto 2018. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. La Universidad de Maipú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Municipio de Maipú Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Expo Miel Maipú Quinta edición de Expo Miel Maipú. La exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5 y 6 de mayo en Club Jorge Newbery, Ramos Mejía 640. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. En la comunidad hay muchos integrantes vascos. Bueno, de hecho, nuestro origen, de alguna manera nuestras madres son vascas, tanto Javier como la mía. Así que, y como todos sabemos, ellas también fueron parte de lo que se generó, que fue el Centro Vasco. Son socias fundadoras. Así que, el poder hablar y obviamente que integrar en toda la información a la comunidad de Maipú de lo que vienen trayendo desde Euskadi. Así que, feliz por todo esto. Bueno, y una reunión que va a continuar con los integrantes del Centro Vasco, justamente en su sede también, recibiéndolos allí. Sí, sí. Ellos de alguna manera vinieron, obviamente pidió toda la gente de Euskadi, acá de Maipú, pidió para que los recibiéramos. Y obviamente ellos van a seguir con su protocolo, que es la historia de un almuerzo, donde van a tener, bueno, a charlar y bailar. Y seguramente van a hacer todos los rituales que ellos tienen como Centro Vasco en el Euskadi. Sí, sí, sí. Y bueno, es un poco ver lo que es la realidad, lo que nos pasa hoy. Y bueno, cómo se funciona hoy todo lo que es la parte de las redes y, bueno, la comunicación. Ellos contaban que Maipú cuenta con una sede, pero en otras partes del mundo se comunican a través del WhatsApp. Bueno, todo lo que hoy nos permite poder estar comunicados. Y también lo que ellos decían es la idea de que esa comunicación también a veces es muy solitaria. Porque más allá de que estés comunicado, pero al no tener un contacto, realmente bueno. Y esto lo que hacen es como recuperar un poco todo ese origen que cuando yo era pequeño iba y bailaba. Y bueno, era el lugar donde nos juntábamos, se encontraba, todo lo que era la comunidad vasca. De hecho, creo que Maipú viene haciendo, lo decía ellos, un muy buen trabajo. Viene a visitar Maipú, Ayacucho y Mar del Plata. Seguramente porque en septiembre, por lo que nos contaban, van a hacer una fiesta y van a hacer la sede de Mar del Plata. Así que realmente muy contentos. Creo que estaban todos los integrantes de la comisión que obviamente que haya elegido Maipú un lugar para, bueno. Creo que Maipú viene trabajando muy bien y lo que recalcaban es toda la historia que tiene y todo el trabajo que viene haciendo todos estos años, ya sea en la indumentaria, en todas las cosas. Javier, de parte del Consejo Deliberante, también un reconocimiento importante, una visita justamente de estas características. Sí, fue una visita trascendentada para nosotros. Es un orgullo poder acompañar al Intendente a recibir estas autoridades. Entonces, fundamentalmente, y para ahí para agregar simplemente lo que decía Matías, el hecho de lo que significa para los maipuenses el Centro Vasco de la Itazuna. Todos nos sentimos de una u otra manera, ahí hablábamos de orgullo, en realidad nos sentimos representados por los vascos, por el Centro Vasco de Maipú, cada vez que sale nuestra comunidad a algún lugar y poder recibirlos hoy con los honores que se merecían las autoridades, a la Comisión del Centro Vasco, que tanto hacen por la cultura vasca aquí en nuestra ciudad, que han hecho desde tanto tiempo. Así que es un orgullo y bueno, muy contento y esperemos que la reunión que sigue sea satisfactoria para ellos fundamentalmente porque tienen que trabajar como comisión y como en el caso del gobierno, como gobierno con los pares. Nosotros lo que declaramos como órgano deliberativo, declaramos de interés deliberativo precisamente las figuras de estas autoridades que son representantes del gobierno vasco hoy aquí en nuestra ciudad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.